Pues ya, vamos a firmar otra vez. No duró ni tres semanas el otro auto. Ya lo vendimos a mis socios y ahorita vamos a comprarnos un S3. Listo, pues ya listísimo. Ahora sí, ya por fin. Ya se nos hizo. Ya te quedaron ganar la comisión, ¿eh? Allí en Guadalajara. No, hombre, pero este que te llevas en Guadalajara no lo ibas a tener tan rápido. Ese sí, ya lo vas a estrenar al fin. Ya me olvidé. Ok, bueno. Primero te comienzo a entregar lo que son tus documentos. Ok. Y me vas a hacer el favor de firmar igual los documentos de entrega. Ok. Después vamos a hacer lo que es la conexión de MyAudi para que tengas enlazado tu auto a esta aplicación que ahorita te voy a explicar. Ok. Y después te explico lo de tus manuales y posteriormente nos vamos a ver a revisar el vehículo, ¿va? Vale. Y si me regalas, por favor, tu firma. Ya no trajimos la pluma, se nos olvidó, pero bueno. Ah, pero mira, yo tengo aquí una. No importa. Ah, sí, la misma chamba. ¿O qué pluma era? ¿Tu pluma? Sí. ¿La que usualmente tienen? Sí. ¿La pluma de la suerte? Exactamente. De hecho, esta pluma dice R8, ¿eh? Igual está bonita. Está muy padre. Está muy padre. Y aparte está simulada como de fiebre de carbón. Sí, está padre. Es un gusto. Un balecito del restaurante Casa Reina. Este, por... ¿Cuánto es? Por 800 pesos. Pues ya está para unas bebidas. Ándale. ¿Va? Está tu nombre. No tiene vigencia. Lo puedes utilizar en todo el año. Ok. Este, igual este es un termito de Audi. Pues bueno, ojalá lo uses. Están pendientes los cables. Ahorita no hay cables, pero te debo tus cables tanto de Android como de iPhone. Son los cablecitos rojos. Yo te aviso cuando lleguen para aquí. Ah, ¿y cables? No sabías, la verdad. Sí, para que puedas cargar tu teléfono. Pero además es una forma más fashion, se puede decir. Está bien. Este... Está padre, vean. Igual este... Está muy padre. Para cuando me vaya al gimnasio ya, o un cafecito, o un técito, lo que sea. Está perfecto. Pues un mezcalito para que celebres también. Muchas gracias. Miren, nuestro mezcalito. Yo no tomo, pero mis amigos van a estar muy contentos al rato. Y bueno, ahora sí te entrego oficialmente tus dos juegos de jazz. Perfecto. Ah, ahorita vamos a revisar que ambas estén funcionando correctamente. Ah, esta es como la de repuesto, supongo. Sí, la de repuesto y bueno, esta es la que puedes traer. Vean aquí como hice la letra S. Igual es lo que cambia, pero quieras o no, está bastante bonito, está bastante padre. Igual como el otro. Esta es más como la otra, del otro Audi que tuve. Es parecido a lo del A3, ¿no? ¿Esto? Sí, es lo mismo. De hecho es lo mismo. Esto sí, nada más cambia la S. Trae el distintivo de S. Exactamente. Ok, va que va. Bueno, ahora sí te comienzo a explicar el tema de tus manuales, que esta ya te la sabes. Claro. Pero bueno, de todas formas un refresh, nunca está de más. Claro. No, pues aquí ya nos dieron pastelito, un termo, ya nos dieron chupe. Y allá en Masarí, pues no nos dieron ni las gracias. ¿Para qué compren aquí? Para que compren aquí, porque la verdad es ya. Y aparte el trámite es súper rápido, ¿eh? Muy, muy rápido. Listo. Vean, nos pusieron dulcecitos todo bien padre. Ok. Y sí nos están explicando cómo funciona la aplicación, porque allá no nos enseñaron eso, la verdad. Pero bueno, cada quien tiene sus formas de trabajar, ¿no? Sí. Muy bien. Listo, pues mira, ya aquí está tu auto. Este, si quieres ayudarme a destaparlo. Claro que sí. Una, dos. ¡Fua! ¡Fum! ¡Guau, güey! Uy, lo voy a dejar acá. Te lo voy a dejar aquí tantito. Ay, me da cosa. Mamá, me está pasadísimo de chorizo, güey. Esto nos ha costado, güey. Hace ocho años estábamos en un camión. Bien, ahora estamos montando un bello S3. Bien. Este negro se ve súper premium. Súper premium. Listo. Bueno, si quieres vamos a comenzar a revisarlo, por favor, en el exterior, en la pintura, que no tenga ningún detalle. A ver. Digo, ya está perfectamente bien revisado, pero, este, si me ayudas, por favor. ¿Vos a ver aquí? Sí, 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 todo. Y posteriormente comenzamos con la parte de atrás para revisar tus herramientas. Vale. Aquí sí hacen revisión bien. ¿Van? Sí, de fuera todo está bien. Ok. Bueno, lo revisamos de atrás. Aquí viene tu red portaobjetos. Nada más voy a poner esto aquí mientras. Está bien padre. Esta es tu red portaobjetos para que no se mueva algún objeto. Esto es para sacar los capuchones del birlo de seguridad. Ya ves que luego lo hacen con algún este. Para que no se rayen. Las pinzas, ¿no? Las pinzas, sí. Estas no me las entregaron tan bien. Tu chaleco antirreflejante. Ok. Tu triángulo de seguridad. Ok. Y vamos a revisar tu llanta. Aquí está tu llanta. Bien chafo la llanta. ¿Verdad? Que es la delgadita, la que puedes correr máximo 50, 80 kilómetros. Y lo importante, tu birlo de seguridad. Aquí está tu birlo de seguridad. Ok. Ok. Y el resto de las herramientas, el gato y el resto. Ok. Si quieres, esto te lo guardo aquí y este de este lado. Sí. Para que no se vaya a perder. Ah, está padre eso. Bien. Ok. ¿Va? ¿Listo? ¿Qué tal? Ufas, trufas. Ya están tus luces puestas. Ya están tus luces. Nada más. Qué chula. De exceso. Ufas, trufas. Vean ese volante, ¿eh? Vean el volante, los asientos, las luces ambientales. Otro show. Otro show completamente. Hasta los tapetes tienen las costuras así. Los tapetes tienen las costuras en color ráfago. Esto igual. A ver. Ok, si quieres subirte, por favor, yo me subo del otro lado. Vamos a revisar que todo esté funcionando correctamente. Vale, pues. ¿Dónde deseas que te ponga tu permiso adelante o atrás? No, atrás. ¿Atrás? Ok. Pues vean, amigos. Este auto es querido por muchos, odiado por otros, pero yo creo que el 99 ama ese tipo de autos. Puta, que los asientos se sienten, uf, muy sports. Ok. 10 de 10. Si quieres encenderlo, por favor. Tanque de gasolina lleno. Ok, muchas gracias, ¿eh? Ok, vamos a revisar ahorita configuraciones. Ok, a ver. Comenzamos con tus luces, por favor. Bueno, ya sabes, en auto automáticamente el vehículo detecta el modo de conducción, ya sea diurno o nocturno. Checamos tus direccionales, por favor. Tus intermitentes. Pueden encender la aire acondicionado. Ok, este, revisamos tus luces, tus luces de vanidad. De vanidad, a ver los guapos, chico. Luces de lectura. ¿Eso para qué es? Este es para, se encienden cuando está la puerta abierta. Si yo lo activo aquí, se va a encender cuando está la puerta abierta. Ok. Solo cuando, si cierro las puertas, pues no se va a encender. O sea, ahí está. Ok. Ok. Aquí tienes lo que es el Audi Drive Select. Tú puedes elegir el modo de conducción. ¿Cuál es la diferencia? Tienes lo que es el modo Efficiency, el Comfort, el Auto, el Dynamic y el Individual. Por ejemplo, si tú eliges el Individual, lo que se modifica o lo que cambia, en función de lo que tú quieras, es la propulsión, puedes poner Eficiente, Equilibrado, Deportiva, la Dirección y el Sonido de Motor. Esas tres es lo que cambia en lo que es el modo Efficiency, el modo Comfort, y en el modo Dynamic. Como a ti te gusta el modo de manejo deportivo, yo te sugiero el modo Dynamic. Incluso, por ejemplo, aquí, mira, te ponemos Dynamic, se escucha como un poquito distinto el sonido del motor. El Efficiency es para el ahorro de combustible, el Comfort es un modo de manejo más suave, se modifica ligeramente la dirección y el auto es el normal, digamos. Ok. Ok, pues básicamente, este es el control de estabilidad, distribuye la fuerza de frenado a la llanta que lo requiere. Este, pues normalmente lo desactivamos cuando queremos que el auto se derrape. Este, evita sobrevirajes, subvirajes. Para cambiar las luces, bueno, este es el Start Stop, tu cámara de reversa, cámara de entorno. Este, aquí, para cambiar las luces, nos vamos a la parte de vehículo y nos vamos a donde dice luz y visión. iluminación ambiental y ya aquí tú puedes elegir, incluso el brillo se intensifica lo que es, bueno, esto es lo más claro aquí. Y tú aquí puedes elegir el tono o lo personalizamos, ya sea en las áreas y en las líneas, tú aquí escoges el color y te da toda esta gama de colores, desde los azules, bueno, morado, azul, verde, ¿qué color le dejamos? Morado, me gusta. Morado, bien. ¿Cuál de los dos este o este? Ok, es que este es solo para la parte de aquí abajo. Entonces, si nos vamos a la parte de líneas, se va a activar aquí. ¿Cuál dijimos este? Ok, ya cambió. Ya está, namos. Se ve bien, cabrón. ¿Va? Ya traes tu antro aquí. ¿Qué cosa? Pues ya está bueno tu, este, el Apple CarPlay. Ya vimos la parte de tu tablero digital, puedes hacer más pequeño, más grande las agujas del tacómetro y con las flechitas te mueves en el menú principal. No sé si tienes alguna otra duda. No, todo bien. ¿Todo bien? Muchas gracias, Damaris. Está perfecto, está padrísimo. Qué bueno que te gustó tu auto. Me encanta. ¿Sí? Si quieres vamos a revisar el motor. Bueno. Para cuando venga el asustador y mantenimiento, para tema de llenar de todos. Ajá, pero bueno, aquí está. Es un motor. Qué buen sonido. No se escucha nada. Ok. Como si todo parejito. ¿Lo cierro? Ajá. Vientos. Pues listo, no sé si tienes alguna otra duda. No, nada. Te vas a tomar tu foto. Ahorita pido que nos muevan esto. Sí, para que nos muevan esto. Madre. ¿No? Está muy padre el carro. La verdad que no me esperé a un carro así. O sea, sí lo había visto, pero no. Manejarlo es otro show, la verdad. Su madre, güey. O sea, en un así, un tramito ya subía 100. Y no le cuesta nada, eh. La verdad que la diferencia sobre este auto, o sea, de la 3 al S3 es que el volante está más rígido. O sea, se siente más duro. Obviamente se siente de mejor calidad. Es como poroso. Tiene diferentes acabados. La verdad que lo que hace distinción de mucho este carro es el sonido, la potencia y las luces ambientales. Igual los asientos deportivos se sienten padrísimos. La verdad que ahorita no se puede correr mucho porque vamos en carretera y estamos en la hora pico. Pero, digo, no pasa nada. La verdad está muy padre. Está muy, muy, muy padre. O sea, vean los detalles de todo eso. Tenemos 24 kilómetros ahorita. O sea, imagínense. Gracias. Correcto. Gracias. Gracias.